Hola, hoy te invito a acompañarme a las exploraciones hechas en las minas de Uso, una de las explotaciones mineras más importantes que han existido en Cataluña, de la que se explotaron diversos minerales a lo largo de la historia. Minas que se creen que ya eran explotadas en tiempos de los griegos y los romanos, pero que documentalmente fueron explotadas a partir de los años 1700 de manera demostrable y de las que se extrayeron minerales como el plomo, el zinc y la florita, entre otros muchos, dependiendo de las épocas en las que habláramos. Si quieres saber todo sobre estas fantásticas minas y su increíble historia industrial, acompáñame en este recorrido que vamos a hacer por la historia. Pocas personas conocen toda la historia que hay detrás de esas instalaciones que encontrarás siguiendo el recorrido de la carretera GI 542 que te llevará hasta el pueblo de Uso, la zona en la que en principio se encuentran las instalaciones de las antiguas minas. En la actualidad, haciendo el recorrido, lo que encontrarás es la entrada siguiendo por el puente de las minas a lo que hoy en día es la casa de colonias de las minas. Las instalaciones han tenido distintos usos a lo largo del tiempo. Se cree que ya en épocas de los griegos y los romanos eran utilizadas para hacer explotaciones a cielo abierto para la extracción de plata, cosa que ya mencioné en la introducción. Sin embargo, el lugar ha sido utilizado como explotación minera, como colonia textil, segundas residencias y el uso que tiene en la actualidad como casas de colonias. Los devenires y distintos usos vamos a irlos explicando poco a poco a lo largo del recorrido por este video, en el cual realizamos primero un recorrido cerca de lo que fue la boca de mina que más tiempo estuvo en explotación de entre todas las que hay en la zona. Concretamente hablamos de la mina Leonor, que se encuentra ubicada en la zona del Turrén de la Grebalosa, en la que se puede apreciar la explotación que fue más reciente a lo largo del tiempo. Eso pasando antes por esta zona en la que podemos apreciar las antiguas catas de mina que se hacían en España desde mediados del siglo XIX al siglo XX y de las que voy a enseñarles un buen ejemplo de cómo se realizaban. Para terminar después, entre otras de las instalaciones con lo que fue la antigua fábrica de ácido fluorídrico que se encontraba en esta zona, y una vista panorámica de lo que hoy en día es la casa de colonias y que fue la colonia en la que vivían los mineros en su tiempo. Después fue usada como segunda residencia por barceloneses que venían a descansar y más adelante vivirían en la zona durante algún tiempo emigrantes pakistaníes que trabajaron en el lugar. Y como ya digo en otro vídeo que hago de la historia de la minería en España, encuentras diversas prospecciones a lo largo de todo el terreno. En un paisaje lleno de encanto en el que voy a enseñarles una de estas prospecciones. Esto que vamos a ver aquí es algo típico de toda la minería que se desarrolló en el país entre los años 1850, y 1950. En este caso estamos en una cata de mina que debió ser más profunda de lo que estamos viendo ahora mismo. Aquí ha habido pequeños derrumbes, se puede apreciar, pequeños rastros de mineral, ya se ve que no había demasiado, por lo tanto al ver que no era rentable no continuaron por aquí. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Todo esto lo tenemos que agradecer también a algunas personas y explicar un poco de dónde sale toda esta historia que no nos estamos inventando. Entre las fuentes, estoy utilizando libros de producción local, concretamente la minería de uso de Félix Bruguera Ligero, que forma parte de una publicación de cuadernos de la comarca de la selva, y más adelante uso también una publicación un poco más técnica de mineralogía, en la que se explica las características de los distintos minerales que hay en estos yacimientos. Sin embargo, tengo que agradecerle sobre todo a Jordi y a su familia, particularmente a su hijo el Xavi, que son los que me han puesto sobre la pista de la interesante historia de este yacimiento de la comarca de la selva. Y ahora, junto a ellos, vamos a proceder a visitar la boca de lo que fue la mina Leono. Y ahora vamos, desde la antigua cata de mina hasta las bocas de lo que fue la mina Leono, en el turrén de la Grevalosa, en las que les enseñaré el antes y el después con la ayuda de artículos de prensa y fotografías de época, y sobre todo con la ayuda del Jordi y su hijo el Xavi. ¡Vamos ahí! Hoy nos acompaña a un pequeño explorador. Aquí tenemos al Xavi. ¡Hola! El hijo de Jordi. Y ahora vamos a ir hasta donde sale la placa de lo que fue la mina principal hasta su cierre en los 80. ¡La mina Leono! ¡Vamos allí! ¡Vamos! Vamos avanzando. Él ha sido la persona que nos ha conducido hasta esta placa que en principio parece una insignificancia, pero no lo es tanto. Ya que como pueden ver, da los detalles de cuándo esta mina fue explotada por la última empresa que tuvo la concesión, Minersa, desde 1942 hasta 1980. Y ya establece que en el año 1900 esta mina estaba aquí. Lamentablemente no se pudo conservar absolutamente todo, pero sabemos incluso quién fue la persona que hizo esta placa conmemorativa. Y aquí tenemos fotos de época en los que podremos apreciar el aspecto de la mina y un antes y un después. El cómo las vas a encontrar en la actualidad dentro de los vídeos de exploración que hemos hecho. Aquí tenemos la instalación en general, cómo se veía hasta su cierre en 1980, en los que se puede ver las dos entradas de las minas con la entrada de vagonetas con rieles que llevan hasta el descampado que está al frente de las entradas en ruinas, que se veían así para la época en la que estaban en funcionamiento. El proceso de extranción ya se encontraba mecanizado, en los que existía una cinta transportadora que llevaba el mineral desde las profundidades hasta la superficie para ser transportado en las vagonetas, como se puede apreciar aquí. El recinto estaba completamente cubierto, que es algo que no se puede apreciar en la actualidad, pero que se puede ver aquí en estas fotografías. Las instalaciones permanecerían así hasta su parcial demolición y cierre en 1980, en las que quedaron en este estado que ven en las fotografías y que es relativamente el que tienen en la actualidad y lo podrán ver más adelante. Sin embargo, la historia de las minas es bastante amplia en muchos sentidos. Desde los años 1700 existió una explotación más o menos irregular de las minas por parte primero de los franceses y de los británicos. Los nombres de las empresas o asociaciones que explotaron estas minas fue cambiando a medida que también cambiaba de manos. La explotación francesa se basó prácticamente en la extracción de galena, es decir, de mineral de plomo, y no sería hasta la llegada de los británicos. A finales del siglo XIX en los que las minas estaban inactivas, pero un grupo de estudiantes de Gran Bretaña descubren mineral de espatofluor en la zona, que es algo que empieza a ser de interés, ya que se empieza a descubrir las aplicaciones de este mineral. Y es cuando los británicos empiezan una explotación de espatofluor en la zona que también es efímera. Y no será hasta la época de la guerra civil española en la que se hace una explotación continua de mineral que no se llega a vender en los mercados debido al aislamiento internacional en el que se encontraba la República Española durante el conflicto civil. El mineral fue almacenado hasta alcanzar alrededor de las 6.000 toneladas y ya al final del conflicto, cuando la cooperativa creada por el Estado de la República es eliminada, queda el mineral y la maquinaria dentro de la mina hasta 1940, en la que empieza a haber interés por ella por parte de los alemanes. Concretamente de dos hermanos adinerados de la época que vienen hasta España, concretamente a Barcelona, y buscan explotaciones mineras en la zona. Encuentran las minas Dussault particularmente interesantes, ya con mineral extraído, almacenado, sin haberse aprovechado para la venta y con maquinaria dentro de la mina. Los hermanos adquieren la explotación junto con la ayuda de socios locales, entre otros, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya que adquieren acciones de ampliación de capital como las que pueden ver en la fotografía, en las que no solamente se adquiere la propiedad del material ya existente dentro de las minas, sino que se financia un lavadero con unas características muy particulares de las que vamos a hablar más adelante. Dentro de este croquis que presentamos aquí, podemos ver de manera ilustrativa el avance que existió en la explotación de las minas por parte de ingleses y franceses que desde los años 1700 hasta 1939, ya en época de la cooperativa estatal, las minas llegan solamente hasta los 80 metros de profundidad. Hay que decir que la explotación fue discontinua por parte de franceses y británicos y que en general la explotación se hizo mediante la apertura de un pozo vertical en la que se abría galerías laterales con diferencias de profundidad de entre 20 a 30 metros. Sería a partir de la explotación por parte de los alemanes a partir de 1940 en los que ya conformada la empresa Minersa con la ayuda de socios locales, la explotación avanza notablemente llegando a alcanzar a finales de la década del 70 casi los 300 metros de profundidad y es cuando ya se sospecha que el mineral existente en la zona se está agotando. Se construye un contraposo que alcanza los 320 metros de profundidad desde el nivel del suelo para comprobarse el mineral. El resultado es negativo y esto precipita el cierre de las minas en 1980. Sin embargo, dentro de las curiosidades de las historias de estas minas se encuentra el final de sus socios alemanes. Durante todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, esto es una característica que corresponde prácticamente a casi todas las minas que existieron en Cataluña. La explotación de las minas se exportaba directamente a Alemania entre otras cosas como pagos pendientes por parte del régimen franquista de la ayuda militar y material dada por la Alemania nazi en los tiempos de la Guerra Civil. En 1945 se da la derrota de Alemania por parte de los aliados y los dos hermanos adinerados alemanes son procesados por delito de colaboración con el régimen de la Alemania nazi. Uno de ellos es detenido en Barcelona y a partir de entonces la empresa Minersa quedaría prácticamente en manos de socios locales hasta su cierre en 1980. Entre otras cosas que se construyeron en la zona de las minas se encuentra un polvorín bastante interesante y que enseñaremos más adelante pero sin embargo la instalación más interesante desde el punto de vista técnico es el lavadero en el que se extrayeron alrededor de tres minerales distintos y que tuvo 32 dependencias que el tamaño de las ruinas actuales no sugiere el nivel de importancia en sí de la explotación. Se procesaba mineral de galena para extraer plomo la blenda desde la que se extraía el zinc útil para la realización de de aleación de latón y el espato flúor. Concretamente el espato flúor jugó un papel muy interesante en la continuación de la explotación de las minas ya que a partir de finales del siglo XIX cuando los británicos descubren este mineral es cuando digamos existe un especial interés en las minas de la zona ya que era un material que empezaba a tener nuevas aplicaciones y sobre todo ya en la época de los alemanes fue el principal motivo por el que se continuó esta explotación. Sin embargo hay que hablar del lavadero ya que a pesar de los esfuerzos realizados el lavadero de espato flúor nunca llegó a funcionar hasta el punto de hacer que valiese la pena la extracción de fluorita de este mineral sin embargo la instalación estuvo allí hasta prácticamente el cierre de las minas y ahora continuamos y no lejos de la placa tenemos lo que parece haber sido el acceso directo del personal entrada y salida a las bocas de la mina que vamos a intentar enseñarlo bien aquí están tapadas ya con el tiempo pero es lo que parecen haber sido exactamente y ya estamos en las inmediaciones de lo que fue la mina Leonor la que estuvo en explotación hasta 1980 en las que tenemos la zona de carga y descarga de mineral distintas dependencias la zona donde estaba el montacargas elevador y zona de descanso y el pozo cavado en vertical que superaba los 200 metros de profundidad ahí y ahora vamos a explorar el interior lo que queda de todo esto piensen que esto es una galerías que llegaron a superar los 200 metros de profundidad creo recordar que incluso llegó a cerca de los 300 metros bajo la montaña como pueden ver bastante sólida y existen más galerías por aquí abajo aquí se ve el taponamiento de la zona de galerías restos de otras épocas restos de la estructura metálica del posible montacargas que tenía esto y aquí están los restos de rieles se puede apreciar y aquí tenemos la boca lateral en la que podemos apreciar el sistema de carga las traviesas de madera que todavía quedan aquí se pueden ver los ganchos de las lámparas de las lámparas que se utilizaban las lámparas de minero típicas una vuelta catalana que es un arco de refuerzo catalán aquí se ve todo perfectamente y ahora la zona interior en la que ya el paso se encuentra cerrado como pueden ver pero se ve los refuerzos que se hicieron en los últimos tiempos sobre la roca viva dentro de las curiosidades que podemos encontrar aquí tenemos perforaciones de barrena que en principio se introducía explosivos o procedimientos mecánicos para perforar la piedra y romperla y ahora nos dirigimos hacia lo que fue el polvorín de la mina ahora vamos a entrar en lo que fue el antiguo polvorín de la mina es una estructura que llama bastante la atención es una estructura que llama bastante la atención explosivos una puerta que en su momento custodiaba el material y aquí era donde se fraccionaba el material explosivo con precisión aunque sin embargo noto que parece tener una relativa falta de ventilación habría que suponer que era explosivo plástico o quizás justo a la entrada del polvorín tenemos esta fecha grabada 1975 si hay alguien que vea este vídeo y sabe qué significa esto que me lo dejes en los comentarios por favor y aquí tenemos las instalaciones del lavadero donde se intentó fabricar ácido fluorídrico usando el espato de flúor que se podía extraer de estas minas el lavadero no llegó a funcionar correctamente la idea acabó abandonándose pero las instalaciones aún siguieron en uso hasta el cierre final no no el lavadero pero de la cantidad que vende es No, 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 no. Y aquí tenemos las canalizaciones que llevaban hasta la superficie. No, no, no. En todo este conjunto, encontraremos más adelante las instalaciones. De lo que fueron la antigua colonia minera y textil que se encuentra del otro lado y que les enseñaremos ahora más adelante. Vamos a explorar. ¿Qué era esto? Tiene pinta de ser una antigua canalización de aguas. Efectivamente, aquí hay instalaciones de una manivela que parece de un pozo. Pero la estructura continúa por aquí. Aquí. Sí. Una antigua canalización de aguas. Aquí se puede ver todas las llaves de paso del antiguo sistema. Es sencillamente impresionante esto que vemos aquí. Y ya se ve que conducía después a esta zona. Era un paso interior de conducciones de agua. Restos de un antiguo almacén en los que todavía podemos encontrar tejas y losas de reparaciones. Todo esto es reflejo de este pasado industrial. Del que estamos hablando. Tenemos restos de un antiguo lavadero. Y lo que parecen restos... No me queda claro si de canalizaciones de agua de algún tipo. ¿Qué es lo que parecen ser? Y aquí tenemos la antigua colonia minera y textil. Esta chimenea es todo lo que queda de la colonia textil. Actualmente es una casa de colonias. Un lugar donde se hacen eventos distintos. Y está cerrado al público. Fueron originalmente, después del uso por los mineros, segundas residencias. Más adelante estaría poblada por pakistaníes. Hasta llegar a su uso actual. Y bien, esto ha sido todo sobre las minas de Uso y su historia. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.